Mi saludo para la gente de Astucia, para lo de Astucia de la gente Amigo sin fallarte La vida es un instante, pa' vivirla nunca es tarde Comprobar lo irreproyable, son prejuicios reemplazables Si de mi te apropiaste, seguiré mi arte Sin mirar de insignificante Agradecido que respiro El rap me dio esperanza en las calles Hizo el motivo de Cleary Moore con sazón latino Por amigos entre barrios clandestinos Juzgándosela el destino Camine por donde están La cargo la más peligrosa de tu ciudad En silencio por la vía con un ojo por detrás Agarro mi cash y ejecuto el plan en One Camine por donde están La cargo la más peligrosa de tu ciudad En silencio por la vía con un ojo por detrás Agarro mi cash y ejecuto el plan en One Tengo tanto que decir que a veces callo No disimulo y guardo pan pa' mayo Hay días en los que no me hallo Y prometo cambiar rayos pero me fallo Días de shit prendo una por la suite El otro por el mal es primo Pa' mis niggas que se fueron Pa' mis niggas que se fueron Rest in peace Tengo por detrás Agarro mi cash y ejecuto el plan en One ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.